Dos jóvenes armados con pistolas fueron heridos por una escolta que iba a ser atracado. La víctima los desarmó y los entregó a la policía. El caso fue grabado por un habitante de un barrio en Santa Marta. Según testigos, los criminales que acababan de robarle el bolso a una mujer en el barrio El Jardín de Santa Marta intentaron además asaltar al escolta de un ex senador de la República. De inmediato se presenta el intercambio de disparos. En momentos en que le hurtaron sus elementos, él reacciona con su arma de fuego dejando herido a estos dos delincuentes, los cuales se encuentran en la clínica y están siendo judicializados por este delito de hurto. El escolta, además de desarmar a los antisociales, los entregó a una patrulla de la policía que los trasladó a una clínica privada. La patrulla del cuadrante reacciona de manera oportuna logrando la captura junto con la comunidad de estos dos delincuentes. Los detenidos que presentan antecedentes por hurto eran buscados por la policía. Los alias Luisito y alias Danielito son delincuentes reconocidos dedicados al hurto en diferentes sectores de la ciudad. Y por eso nuestros investigadores y nuestros cuadrantes pues están generando una ofensiva frente a este delito que impacta o que afecta a la seguridad ciudadana. La fiscalía reveló que los detenidos de 19 y 20 años tienen tres órdenes de captura, todas por hurto.